Hola, soy Verónica Calasich, fundadora de Yo Juego. Yo Juego es una marca boliviana hecha por una mamá inspirada en sus hijos con el objetivo de que sea una herramienta que vincule a los papás a ese tiempo de calidad y conexión padres e hijos. Nuestra herramienta tiene el objetivo de facilitar el aprendizaje de los niños, que los niños jueguen más en sus hogares, que jueguen más con los papás y que de alguna forma minimicemos el impacto que hoy en día tienen las pantallas en la vida de los niños. Yo Juego consta de una línea de seis juegos educativos para niños a partir de los tres años para que puedan aprender oficios y profesiones, los deportes, las banderas del mundo, un juego de razonamiento lógico, todo aquello que necesitan para esta edad de tres a ocho años. Entonces, estamos ahora en la Expo de Equip, presentes para mostrar todas nuestras novedades, estas herramientas para que puedan venir, ver, tocar, jugar con ellos y realmente ver el impacto que tiene tener este tipo de herramientas en nuestros hogares. Ahora que se viene el Día del Niño, creo que es una excelente alternativa para que podamos obsequiar a nuestros hijos y estamos con excelentes descuentos por fe. También estamos en las principales jugueterías de nuestro país, como Ser Multicenter, La Sorrisa del Caimán, Ateneo, Macro Parque. Pueden adquirir también nuestros juegos y si no, también pueden visitar nuestras redes sociales como Yo Juego Bolivia en Instagram y en Facebook o también comunicarse con nosotros al 708-33603. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!